Aquí las que dijeron, ay, vamos a vaciar la alberca. Ay, sí, miren, esto va a ser fácil. Le damos aquí la vuelta y listo. ¡No! Ellas también se vinieron para la alberca. No, y siguieron intentando. Pero ¿por qué? Porque usted sigue intentando el mismo método, señora. Como que, señora, esa forma no funciona. A este punto ya diga como que, ay, ok, bueno, a meterme en la alberca, a pasarla bien. Un día de diversión. Aquí probando este blanqueador de dientes que supuestamente es súper viral, que te deja los dientes increíbles. Es blanco rechinante. Ella dijo como que, mi amor, yo voy a poner esto a la prueba. Ajá. Aquí tiene el blanqueador. Ella dijo como que, ok, miren, aquí estamos probándolo. Se ve igual que el de los videos virales. Miren, ajá, la mitad de la boca, la mitad de los dientes para ver qué tal. Y cuando se lo quita, es como que ya va. ¿Y qué pasó con el blanqueado? Los dientes me quedaron idénticos. ¿Qué pasó? Yo no entendí. Amiga, aquí ya tienes esos dientes demasiado perfectos. ¿Cómo se hace? Yo justificando las estupideces que hace mi hermana. No, amiga, no. Ahí ya, ahora te convertiste en robot. Brazo nuevo. No creerás esta transformación. Miren, las cejas. Le hicieron un mal trabajo y le propusimos dibujarle unos vellitos sin perder su naturalidad. ¿Ok? Quedó bellísima y muy estética, amiga. Auxilio. Esa gente te odia. Busca ayuda profesional. Aquí cuando te quieres montar tu caballo. Nuevo nivel desbloqueado. Cuando le caes mal a los monos, mi amor. El mono dijo como que, no, amiga, robada. Robada. Yo quiero tu bolso. Yo te quiero robar. Es a ti. Entre todos los monos. Oh, por Dios. Miren esa pobre como tuvo que salir corriendo. Todo el mono huyendo. No, el mono le quiere esta ropa a la ropa. Pobrecita. Amiga, corre. Pero corre. Atacada por mono. Por eso es que uno no puede ir a esos lugares exóticos. Mejor no se queda en su casa viendo su video nuevo de Mariale. Que video nuevo todos los días. No se olviden. Mirenla. Hay aquí cortados el flequillo. No, amiga. No. Cortarse el flequillo es la cosa más peligrosa que pueda hacer una mujer. Oh, por Dios. No, no, no. Y aparte ella se lo está cortando así como que ella dice. Yo tengo el pulso perfecto. Yo sé cortar este flequillo. Ajá. Ajá. Pues intentó. Si esto es lo que se pudo. Si esto es el esfuerzo. Ay, las intenciones. Cómo se le marcan. Oh, por Dios, amiga. Quiero moverle el pedazo de pelo para tapar las extensiones. Pobrecita. Una buena amiga taparía esas extensiones. No se las estaría grabando y exponiéndole en público. Auxilio. Depilándose aquí. El pico de viuda. El pico de viuda es una cosa que algunas personas tienen y otras no. Es algo genético. ¿Y por qué te lo vas a depilar, amiga? No. Eso es demasiado doloroso. ¿Y qué tiene de malo tener tu pico de viuda? Es una cosa que Dios te dio. Acéptalo. No, 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 no. Amiga, no. No, el pelo es todo pegado. Ahora se lo va a cortar. Pero, ¿por qué? ¿Qué gana de esta calva? Eso es completamente innecesario. Y ahora se lo va a jalar así. Ay, no. Aux. Me duele solo verla. Amiga, ¿qué pasó aquí? No, dile no al tinte de pelo. Ya cuando te ves así, ya es momento de parar. Es momento de ir. Méterte en la ducha y lavarte la cabeza. Es decir, ok, déjame tomar un respiro. Déjame ver un video de Mariale. Pensarlo mejor, no tengo que mandarle mensajitos a mi ex. Todo bien. Oh, Dios mío, el flequillo. Se le fue por un lado. Ella dijo, pues ya va, ya va. Aquí lo vamos a arreglar. No, amiga, para. Para. Es momento de parar. Todo estaba ok. Era como que ok. Podía peinar el flequillo. Se podía planchar. Pero, ¿por qué? No. ¿Cuál es la esperanza ahí? Se perdió la esperanza. Auxilio. El cabello se cae después de tener el decolorante por seis horas. El peluquero también se le cayó el pelo. Miren cómo lo tiene. Ese hombre no tiene ni pelo. Cuando quieres hacer un truco para el cabello. Ella dijo, aquí vamos. Ajá. Haceme los rulos con el sol, mi amor. Para que le queden así el peinado triunfador. Y ahora, ajá. Ya tiene horas ahí la pobre. Pasando sol. Pásase un pedazo de pelo. Un solo pedancito. Y pues... No se logró nada. Solo que se le cayera el pedazo de pelo a Auxilio. Por eso es que no se puede confiar en los trucos de TikTok. Cuando quieres ayudar y no sabes cómo. Pero no hay como, ajá. ¿Con qué ayudo? ¿Con qué ayudo? Ese hizo su mejor esfuerzo. Cuando vas de shopping, mi amor. Y la chancleta, ¿qué? Ligeramente usada. Solo un poquitito. Ella así como que, mira. Yo me voy a hacer este peinado. Y después el cepillo decidió que se iba a quedar contigo. Aferrado a ti. Aferrado a tu cuerpo. No. A mí que se usó para mandarlo para los peores peces de cabello. Que amorcito. Si no has visto otros videos de peores peces de cabello. De verdad que yo no sé qué están haciendo con sus vidas. Necesitan ir a mirar esos videos de inmediato. Les voy a dejar un link para que los vayan a mirar. Pobrecito. Ella no logra sacar eso del pelo. Ay, no. Cuando tu perro tiene una forma muy interesante para saludar a la gente. Pirulay. Pero Pirulay dice todo para el suelo. Para el suelo. Vámonos. Aquí haciendo la estática en el pelo. Yo pensaba que eso era una pelota. Ni siquiera era un globo. Con lo grande que era. Wow. Como cuando te eligen para comprar la torta de complejo. Señor, nada ha pasado. Nadie lo vio. Solo recoge rápido. Regla de los cinco segundos. Nosotros no decimos nada aquí. Observa perder todo mi cabello un día. ¿Qué? Miren cómo se está cayendo porque se lo decoloró. Auxilio. Se le cayó ya en la ducha. Esto es un miedo real. Esto puede ocurrir. No. Hay que tenerle miedo al decolorante. Ok, aquí salió de la ducha y miren cómo se le ve el pelo. Oh, por Dios. Eso yo creo que lo tiene salvación, amita. Ahí se lo está lavando más y miren cómo sale. No. Voy a llorar. Oh, por Dios. Esto sí que es un gran fracaso. Ay, ya quedó sin pelo esa pobre. Pero yo digo que aquí es la estructura o sea para un corte así cortito que te va a quedar increíble. Lado positivo. Ella aquí prepara la o sea para cortarse el pelo. Miren. Ay, Dios mío. A esas horas de la noche uno no debe hacer nada. A esas horas de la noche uno lo único que debe hacer es ver los videos nuevos de Mariale, mi amor. No estás de cortarnos el pelo. Ella lo separó por secciones. Cuatro secciones y ahí va a empezar a cortar. Oh, Dios mío. Con las tijeras así las le hace manualidades. Oh, no, mi gente. Oh, Dios mío. ¿Qué? Oh, por Dios. Oh, no, 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 no. Qué miedo porque ya una vez que te cortaste uno de esos pedazos no hay arrepentimiento. Eso no hay vuelta atrás. Ahí va el segundo pedazo. Oh, Dios mío. Ese segundo pedazo tan grueso. Él no quiere salir. El tercer pedazo. Ay, madre. Ay, qué miedo. Ay, Dios. Ay, Dios. Él como lo corta. Ella está como cayendo. Qué hice. Amiga, estamos contigo. Cuando estás en el barbero y te dan ganas de estornudar. Ay, ups. ¿Qué se hace? Ni modo. Yo no entiendo esa tendencia. No entiendo. Y no entiendo por qué la ceja. ¿Qué es eso de tener la ceja cortada? Alguien explíqueme eso porque yo no comprendo. Los que siguen mi canal personal, María Lesinpatuque, saben que el gordo terminó con una ceja cortada pero por un accidente y el de tuyo se agarró a punto porque dijeron, no puedes andar con un huevo en la ceja, mi amor. Y si no siguen mi canal personal, María Lesinpatuque, amorcito, se están perdiendo muchísimas cosas por allá. Así que pásense por mi canal personal y suscríbanse por ahí. Cuando llegues a tu Airbnb, esta es la puerta. Ah, miren qué miniatura. Es como que cómo entramos a este Airbnb, auxilio, estafadas. Ay, Diosito. Ya, el Airbnb versión mini. Servicio de delivery, mi amor. Aquí va el pastel. Ah, se está desarmando ese pastel. Ah, sí. Esa señora va como que, eh, ayuda, por favor. Miren, mejor dejen de mover este vehículo, ya. Paren el carro. Ay, Dios mío, cómo se está desarmando el pastel. Hay tres pedazos que se están cayendo. Ay, Dios mío, maricarmen, ayúdame. Oh, por Dios. Ahí vamos avanzando y el pobre pastel. Ay, Dios mío, yo no veo cómo eso va a llegar. Señora. Es que llegó, porque de verdad que el señor está desarmado. Ay, aquí la tendencia, mi amor. Bueno, para el otro lado, pues está bien. Pasé la tendencia para el otro lado. Pero, señor, él está tan coordinado como yo. De verdad, la coordinación de él y la mía son las mismas. Cuando accidentalmente te combinas tu outfit otra vez. Mírame, nos vemos igualito. Qué hermosos. Aquí ando de la vuelta a la comida. Ajá. Para ver qué tal quedó esto. Feliz de la semana. Aquí cuando la mariposa te sorprende. Ella es como, estoy bajo ataque, auxilio. He intentado actuar normal. Es como que no. Yo, golpearme, no, no, no. Mi cabeza estuvo bien. Mi cabeza no se acaba de estrellar contra la pared. Cuando tú te vas haciendo tus TikTok, mi amor. Y el teléfono dices, pero es que ya está demasiado este TikTok. Es que no puedo con tanto, mi amor. Ay, ya me desmayé del shock. Pero ella dijo, aquí seguimos. Yo quisiera ser tan cool, así que mantuvo el TikTok. Guau. Ese flow no lo tengo, mi amor. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. La carrera de obstáculo. Se triunfa. Perdimos a la familia entera. Oh, Dios mío. Aquí cuando te vas para las profundidades del océano. Y el océano dice, no, no, no. Pues no. Oh, por Dios. Mira el tiburón. Le agarró ahí la chancleta. El tiburón dijo, ay, mira. Llegó mi merienda, el delivery. Ella así como que nunca sepa lo que estás a punto de hacer. Se dio a sí misma y después pa'l suelo. Esta chica dijo, mire, me entró la locura. Yo dije, quiero terminar en los videos de Mariale. Y se hizo el fleco. Pero amiga. Ok, está bien. Yo sé que tú querías ir para los peores fails de cabello. Pero, weón, terminaste en los peores fails de la semana. ¿Qué te puedo decir? Aquí haciendo la tendencia de la sirenita, cantando como que tú eres Ariel, mi amor. Y ella se ve así como, ay, sí, miren, mi hermosa. Ah, perdió la peluca. Ni se dio cuenta que la había perdido. ¿Cómo no se dio cuenta? Oh, Dios mío. Bueno, ¿saben qué? Ariel perdió la voz y tú perdiste el pelo, mi amor. La que se hizo las pecas con Ena. Y también decidió hacerse el contorno con Ena. Amiga, pero no. Es que no, de verdad. Si te vas a hacer algo permanente, por lo menos intenta que quede bonito. Por lo menos intenta que las pequitas sean unas pequitas estéticas. Ya tú sabes. Miren, cuando le compras el bebedero a Michi. Michi dijo, ya va. Esto fue una etafa. Él lo desarmó. Él dijo, modo mecánico, mi amor. Qué feo. Ay, Dios mío. Quita los huevos. Ay, pero ¿qué es esto que vino con el huevo? Ajá. Pasó como formas. Oh. Pero y entonces, ya va. Me trajo menos huevo por traerme las cosas de la forma. Eso es una injusticia. Y aparte, ni siquiera funciona. No sé. Esto es puro fracaso. Fracaso tras otro. Ja, ja, ja. Amigo, creo que la cocina no es lo tuyo. Cuando quieres hacer tu truco y de repente tu amigo te lo arruina todo. Pero te estás haciendo, Michi. No. No se puede. Siempre son los hermanos así los que te arruinan las cosas. Oh, Dios mío. Wow. Pero miren esa fuerza. Ay. Es que me dolió solo de verlo. Cuando estás aquí con tu bebida refrescante y pues, tú querías Fidulay. Tú siempre estás ahí la museando así que por eso te pasa. A mí iPhone es mejor que Android. ¿Por qué? Porque me da status y eso de entender que yo tengo. Aparte yo solamente ando con amigos que tengan iPhone. ¿Puedes llamar a algún amigo que tenga iPhone? Ah, no. Saldo no tengo. Ja, 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 ja. ¿Qué? Oh, por eso. Eso sí que fue fracaso, amiga. Tienes iPhone pero no puedes usarlo. ¿Qué? Miren el pobre Michi. Estaba ahí viendo y de repente pues le cae algo en la cabeza. Ja, ja, ja. Por chismoso. Eso no pasa por chismoso, Michi. Y nosotros los chismosos no aprendemos. Es que nos encanta el chisme. Si a ustedes también les gusta el chisme, amorcitos, tienen que ver nuestros videos o los mes. Mores chismes de TikTok. Aquí cuando tú estás preparando tu tienda para que sea antirrobo. Tú pegaste el zapato ahí para que no se roben el zapato. Pero pues, los ladrones son más inteligentes que tú, amigo. Ja, ja, ja. Se robaron todo. Todo. El zapato incluido con la mesa. Cuando quieres hacer una broma y todo iba bien hasta que sin querer corté mi pelo. Y como que, amiga, se supone que es una broma. Ay, Dios mío, la que se queda sin pelo. Dios mío, será que quema nada para los peores efectos de cabello. Auxilio. Aquí ya tiene su secador de pelo, mi amor. Sí ya dijo, ajá, vamos aquí a secarnos a ese flequillo. ¡Ay, no! ¡No! El secador dijo, no estoy segura si soy secador o si hago riso. La corta de pelo. Señora, no. No sé qué es peor. ¿Ir a este tipo de peluquería o sesértelo tú misma en tu casa? Auxilio. Por lo menos te están intentando hacer el look así como desgrafilado. El error más grande de mi vida. Es que yo se los digo, ya se ve que no te has suscrito al canal. Si tú te has suscrito al canal, tú sabes que no te debes estar cortando el flequillo tú mismo en tu casa. Tú lo sabes, amorcito. Yo sé que ustedes están suscritos al canal, ¿verdad? Hicieron click ahí abajito y también hicieron me gusta. Mírenla a ella. Está a punto de cometer sus errores. Es como que lo está dudando, pero igual lo va a hacer. Ella está así como... Sí, ¿será que sí? ¿Será que no? Es que lo va a hacer. Mírenla. La veo. La veo con ganas de hacerlo. Oh, por Dios. Amiga. Y con la tijera de la casa. ¿Por qué tanta ganas de tener flequillo? Yo de verdad eso no lo comprendo. ¿Qué tanto le gustan los flequillos? Ay, Dios mío. Santa María, madre de Dios, ¿qué has hecho? Ay, Dios mío. Rosa de Guadalupe ilumina los... Ustedes ven esto que está aquí. Vamos a quitarlo porque es que... ¡La amo! Dios mío. Y me compré como esto en Marshalls por 10 pesos. Y yo dije, ah, intentalo porque todo el mundo te ha visto. Yo quiero intentar eso también. Yo se lo veo bonito. ¿Qué? No, la rey. El problema es que es donde viene la situación. Se ve bien bonito de la parte de enfrente. Ajá. Y la parte de atrás. La parte de atrás. Nadie nunca muestra la parte de atrás. ¿Qué es esto? Todos también se le llevan a la parte de atrás. Y la parte de atrás es la parte que te ve todo el mundo. Por eso es que amo sus videos. Porque ya da una reseña honesta. Ya te dice, miren, la parte de atrás. Todo el mundo siempre te muestra lo de adelante. Y te dice, ay, mira qué bien quedó. Ya sé que esa técnica no es para mí. Porque la parte de atrás mía estaría toda llena de fris. La realidad es tener el pelo largo. Ajá. Aquí se va a pasar ese cepillo. ¡No! Y así como que ya, aquí perdimos ese pelo. Adiós, adiós, antes llegó el pelo largo. ¡Miren cómo está echando humo! ¡No, pobrecita! ¡No! ¡No! ¡El humo! ¡Amiga, auxilio! Fue traicionada por su cepillo de pelo. Eso es injusto. Así fue el día que mi esposo regresó de USA. Ella estaba relajada. ¡Oh! ¡Miren cómo estaba esa casa! ¡Ya voy llegando! ¡Ay, Dios mío! Pero, Dios mío, ese hombre ya está dentro de la casa. Y ella dijo, a limpiar. En ese mismo momento. Menos mal que ese hombre camina lento. Dios mío. Él le dio tiempo a ella. Después de ese limpiar. No, qué fail. Imagínense, su esposo está regresando de viaje. Y uno está ahí. ¡Eh, chao! No, yo estaría emocionada. Yo estaría como que, mi amor. ¡Miren el sopa! Se pasó. Se pasó. ¿Cómo recibirían ustedes a un ser querido que está llegando de viaje? ¿Ustedes le limpiarían la casa? ¿Ustedes los irían a buscar al aeropuerto? ¿Con unas flores? ¿Unos globos? ¿Cómo harían? Coménteme. Cuando te habla el que te gusta en el gym. Ella así como que, ¡Ay, Dios mío! ¡Esa mujer casi me muere! ¡Ay! Actúa tranquila que ahí viene tu crush. No puedes actuar así. Eso es un fracaso, amiga. Tú tienes que ser casual, relajada. Tú, ¡Ay! ¿Tú quién eres? Yo no me sé tu vida entera. Yo, estoquearte en Instagram. ¡Jamás! Yo justificando a mi lonja que parece coreanita. Eso, la verdad, no es un fe, la amiga. Eso es un triunfo. Los que llevamos la timba en la sangre, más no en los pies. ¡Soy! Uno quiere bailar, yo quiero, pero pues no se puede. Es como que hace uno sin ocio sin ritmo, pero las ganas no me faltan. ¡Miren este Michi! ¡Dios mío! Pero esos Michi se volvieron locos. Y después te dicen que tenés gato, es más tranquilo que tenés perro. ¡Miren esto! ¡Es que se iba a lanzar por la ventana! Cuando se duerme a tu lado. No, pobrecita, es que no la dejan ni dormir. Y la están grabando y exponiéndola así en TikTok. ¡Dios mío! Ese hombre se pasó. Cuando aplicas técnicas de internet en la vida real. ¿Qué es eso? Y tú es que ya me voy a aplicar mi técnica de internet. Pues te funcionó, te funcionó de una forma u otra. Aquí como estás recreando la foto de niños. Mírenlos a ellos. Y que hay igualitos, mi amor. Esto está para TikToks con finales inesperados. Cuando sientes algo en la cocina y es que ¡ay! Te vino un acompañante, el chef, mi amor. ¿A quién más eso también le recuerda como a la mungos? Uno así como cae y me escondí. Cuando tu novio se viste estétic y viene igual que una señora. ¡Miren! ¡Combinado! ¡Señora! La señora también triunfó con su outfit, mi amor. Cuando quiero descansar de mi esposa cinco minutos. ¡Elai! Pues no, mi amor. La esposa está ahí. Lista para ti. Cuando te estás aclarando el pelo y haces la prueba para ver si ese mechón de pelo aguanta. Y pues el mechón de pelo dijo. Amiga, yo ya no estoy contigo. Nos fuimos. Adiós. ¡Auxilio! La peluquera cometió un error tan grave que ustedes ni siquiera lo van a creer. ¿Qué es eso? No puedo creer que eso lo hizo una peluquera. ¡No! Eso lo hizo una profesional. Tú pagaste por eso, amiga. Pide que te devuelvan ese dinero. ¡Reembolso! Cuando quieres flequillo, pero tu cabello no. Aquí ya fue a la peluquería. ¡Oh! ¡Miren cómo está así ese corte pelo! Ajá, aquí va el flequillo. El pelo dijo para los lados, mi amor. Es que yo tengo que darle tiempo al pelo a que se acostume. A que se recupere el trauma. Miren aquí cómo ya se peina. ¡Wow! Con ese mismo peine. Se está haciendo el rulo. Ajá. Este es el tutorial. Miren cómo va. Dios mío, yo no sé si podría hacer eso. Yo sería el fail, pero más rápido. Me quería enrollar. ¡Dios! Ella dijo, pues este pedazo de peine se quedó aquí conmigo, ya. Enredada para siempre, mi amor. Miren, eso como que no va a salir. Ya, un nuevo accesorio en tu cabeza. Mi cabello se está poniendo azul. Creo que es momento de quitarme esto. Ok. Lentamente lo voy a sacar de la parte de arriba. Esto se lo está decolorando. ¡Oh, por Dios! Parece pasta. Se quedó ahí pegado por hacerse la mecha. Tengo miedo que se le venga con pelo y todo. A ver, digo que se lo va a quitar en la ducha. Ok, a ver. ¡Oh, por Dios! Miren cómo quedó ese color. A ver, vamos a secarlo. A ver, ok. Ella está haciendo el esfuerzo. Miren cómo le quedó. ¡A mí! ¡A la valla! Quedaron así marcados. Ahí lo que faltó fue difuminar. Yo no sé cómo se difuminan el pelo, pero ajá. Yo he visto transformaciones de cabello increíbles, que si ustedes no han visto esos videos, amorcitos, les voy a dejar los links para que miren. Y yo sé que eso no tiene que quedar así. Por eso es que existen los profesionales. Por eso es que existen la peluquería. Aquí ha sido la tendencia del peinado de los años setentas. Ajá, miren. Todo va muy bien ha sido ese peinado con la cabeza hacia abajo y después hay que subir los pelos para que le quede con bastante volumen. Es como que quedó, pero no quedó. No sé cómo explicarlo. Es como que el volumen quedó, pero no era el volumen que tenía que quedar. Quedó como el frizz. Me pasa, amiga. Mi frizz me persigue. Este pobre niña, miren, algo tenía en la cabeza. Y empiezan a indagar que hay en esa cabeza. Y empiezan a sacar pelo, y pelo, y pelo. Y es como que ya va, es que tengo algo ahí metido. No sé qué es. Y pues miren lo que se encontró. La ardilla. La ardilla dijo, pero esa casa estaba muy cómoda. ¿Por qué me quieren sacar de aquí? Pobrecita. Miren a la ardilla. Oh, Dios mío. Miren el show infantil con la Elasti Girl. Wow, la Elasti... ¡No! Se le cayó la cara. ¡No! Eso me da pesadilla. Mejor ni te levantes, Elasti Girl. Cuando vas a Japón y el sushi no está empanizado, ni bañado en chipotle, y menos tienen el Philadelphia. Miren, amorcitos, yo les voy a decir. Los que siguen mi canal personal, Mariela Sinpatuque, saben que nosotros fuimos a Japón. Y nosotros allá bajamos de peso. Llegamos flacos. Porque esa gente de verdad que no le gusta nada de esas cosas buenas que uno come en su país. Y yo puedo hablar más de esas comidas japonesas porque mi familia es japonesa. Entonces le puedo decir a mi familia que miren, tienen que aprender a freír el sushi, por favor. Los recuerdos de la boda. Y así como que ven a bailar. Ven, que te vengas a bailar. La cara, amiga. Y esa gente sigue casada porque, Dios mío, si eso fue el día de la boda, imagínense. Dios mío. No sé si fue invitación o amenaza. Ay, aquí con los pirulay. Ajá, mira, como van a... Pirulay se emocionó demasiado. Él dijo, merienda, con mano y todo. Aquí estamos haciendo el acto. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, pero ella hizo esto como un baile ahí. Como... No, sí, este es el Shrekwazowski. Por eso es que yo amo a nuestros países. Es que en nuestros países aquí tenemos una creatividad que no hay en ningún otro lado. Viva Latinoamérica. Esto me recuerda que no todo es para hacerlo tú misma. Se ha cortado el pelo así por ahí atrás. Oh, Dios mío. Pero ella ni siquiera está viendo. Señora. Ay, Dios. Y ella dijo, mira, aquí me quedó. Pero es que, amiga, ¿qué esperabas tú? Aquí ya cuando tienes tu colapso mental, mi amor, y dices, adiós flequillo. Adiós ese hombre, adiós el flequillo también. Es que todos sabemos por qué ocurren estas crisis. Miren ese pelo tan hermoso. No, no miren que se lo va a cortar. Esto debería ser un crimen. Un crimen contra la humanidad. ¿Qué? Amiga, por lo menos dime que lo vas a donar. Porque de verdad, esa cabellera está demasiado preciosa. Y se la corta así. Dios mío. Creo que un lado quedó más largo que el otro. No. Pero ella se la está cortando. Y está demasiado nerviosa. Y está así como, ¿qué estoy haciendo? Por lo menos quedó un pelo bien bonito para donar. Y ella le quedó así un lado más largo que el otro. Pero bueno, ni modo. ¿Qué se hace? Extensiones de pelo. Aquí vengo, mi amor. Oh, Dios mío. Miren ella cómo le quedaron las raíces. Esto se lo hizo ella en casa. Parece como un pollo. Pobrecita, no. Ella dijo, ya tuve 34 colapsos psicológicos, mi amor. Miren cómo me quedó este pelo. Oh, por Dios. Así como se me cayó. Auxilio, pobrecita. Oh, no. Bueno, ni modo. Te toca un cortecito así, bien pegadito a la cabeza. Bella, mi amor. Te vas a ver hermosa. Yo de verdad me encantan las personas que utilizan el cabello así como rapado. Siento que se les ve como más la estructura ósea. Se les ve más despejado el rostro. Se ven divas. Aquí el barbero. Ay, Dios mío. ¿Pero qué te hizo ese barbero? ¿Cómo se le está cayendo el pelo así? Es que ni los pobres hombres pueden confiar en los profesionales. Auxilio. Ay, ella tiene el cabello hermoso. No me digan que va a tener un fracaso. No. Amiga, no te lo puedes cortar. No. No. ¿Cómo te puede hacer eso con ese cabello tan bello que tiene? Ay, Dios mío. Ok. Él pregunta si está dando demasiado cringe. ¿Ustedes qué dirían? Respóndanle. Yo no sé. Cuando quieres hacerte el chef con tu profe y terminas haciendo pollo a la abrazo. ¿Pero qué estás haciendo? Se te va a quemar ese pollo. Ay. Ven, fracaso. Aquí viene el Minchi paseando. Él como que, miren, yo vine a dejar mi huella. Se pasó. Eso estaba todo tan bonito, tan bien hecho. Aquí venimos a dejar el paquete. Señora, el carro. Se le olvidó ponerle la palanca. Ay, Dios. No le puso el freno. Ella dijo, yo soy una heroína. Ella dijo, yo voy a frenar este carro con mi mano. Con la pata. Ella pensó que metiéndole una patada ya lo iba a detener. Él está tranquilo hasta que empiezan a intentar cortarle las uñas. Miren. Pobrecito. No, pirulay. Eso ni le duele ni nada. Pero él como que, no quiero. El fracaso de cortarle las uñas a pirulay. Los que siguen en mi canal personal, Marielis y Patuque, vieron cómo fue cortarle las uñas a burrito. Y si no siguen en mi canal personal, Marielis y Patuque, pues eso ya es un fracaso. A ver, señor. Él dijo, este es mi momento para empezar a volar el drone. Vámonos. Pero el drone dijo, no, no, no. Yo estoy capacitado para estas alturas. Me fui hasta abajo. Fail. Y un fail costoso. Ustedes saben lo caro que es un drone. Pues él dijo, modo submarino activado. Ay, mi cuoco. Eso es un elefante. Y el elefante dice, amiga Chu. Amiga, no quiero compartir tiempo contigo. Amiga, lárgate. 25 horas de trabajo y solo dos likes. 35 horas de trabajo y un like. 23 horas de trabajo, 4 likes. 3 segundos de trabajo y demasiados likes. Ay, Dios mío. Pero ¿por qué el mundo de las redes sociales es así? Eso es un fracaso, señor. Para que uno se esfuerza. Aquí tomándonos este delicioso té. Salud. No. No, amiga. Así me siento. Yo cuando estornudo, cuando estoy en mis días. Michi. Michi, mira para que comas, Michi. Ah, no. Cuando a Michi no le gusta tu cocina. Fail. Tras que quedó mal la transición, se me olvidó poner el filtro bonito. No. ¿Por qué el fracaso del filtro? Ay, Dios mío. La inundación. Eso sí que es un fracaso. No, miren. El sol está acabando con esta pobre moto. Con el espejo. Ay, pero Dios mío. Qué fail. Le quedó un hueco y todo. Este truco para hacerte las pecas falsas. Ok. Ya toma como esta forma. No. 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 Ok. Eso está muy mal. Ah, 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 ah. Amiga, eso fue un mal que te hicieron. Mi pobre madre se hizo botox y las cejas no le bajan. Las cejas le quedaron así elevadas. Ah, auxilio. No. Cuando te fuiste a hacer relleno en los labios, pero resulta que eso te dio alergia. No, la reacción alérgica. Oh, por Dios, por eso es que uno tiene que tener cuidado. Fracaso aquí con el ASMR. Ella se lo echa y después eso, miren cómo se le pone todo blanco. Ella como que, ah, ups. Hacía esta mascarilla espacial para ella misma. Ajá, ya dijo como que receta natural. Uh, ya dijo, va a quedar increíble. Y después no se le quita del rostro. Quedó como esa cara amarilla. Y ella dijo modo emoji, mi amor. Oh, Dios mío. Veo este pelo y yo así como que, ¿será que esto va para los peores fracasos de cabello? Amorcito, ustedes saben que tengo muchos videos con peores fracasos de cabello. Que si no han visto esos videos, les voy a dejar los links para que los vayan a mirar. Cuando te vas a sacar las cejas con cera y sale mal. Ella es aventurera. ¡Ay, no! ¡No! Terminó en el ojo. ¡Ay, Dios mío! Estoy muy nerviosa. Después se arranca la pestaña. Auxilio. Intenté maquillarme como de alien. ¿Qué maquillaje es ese? No, sí. La amiga dice, parezco un insecto. ¿Qué dicen ustedes? Yo siento que de verdad se esforzó mucho. Cuando sin querer te tiñes las cejas demasiado oscuras. Oh, Dios mío. Amiga, ella se está tiñendo esas cejas. Y después dijo, ¿cómo se ve? ¿Se ve natural? Ella así como, ay, como hago para quitarme este tinte. Ya ni modo. Ya esas cejas quedaron así, amiga. Es un nuevo estilo, un nuevo look. ¡Auxilio! Aquí, probando esta técnica para hacerse el delineado. Oh, Dios. Ella se lo que hace rápido. Así, ¡chaz! Tú puedes, amiga. Tú puedes. Casi lo logra. Le está quedando súper bien. ¡Qué artístico! Yo en verdad lo veo bien. Tal vez yo lo considero un fracaso. Pero para mí, que no soy una persona artística. Yo estoy como que, amiga. Se está triunfando. Aquí, mírenlo a él. Él dijo, ¡ay, me voy! Bueno, igual me fui. Sí, sí, sí. ¡Pobrecito! Es que se le sintió la pena. Y pasó pena. Él dijo, ¡ay, Dios mío! Yo no soy un oso atleta, la verdad. Es que no sé. Bueno, me voy. Con permiso. Gracias por la comida. Han pasado cinco años y mi mejor amiga todavía se le olvida que yo no tengo brazos. Como que, ¡ajá! Miren, aquí con los vestidos. ¡Ja, ja, ja! Amiga, brazo. Y ella, ¡ah! Ah, vamos a bailar. Pues, no se puede. Fracasando con el baile. Cuando quieres festejar a tu hombre, pero compras la primera vela que viste. ¡Ah! Ese hombre así como que, ¡no, no, no! Yo no quiero ser padre. ¡Adiós! ¡Salió corriendo! Ella es que, ¡no, no, no! ¡No, no! No, no es varón, no es varón. No, no, no. No es niño. Oh, Dios mío. Cuando piensa que puede subir la colina. ¡Señor, no! ¡No! ¡Oh, por Dios! Es que eso no es para ti. Eso de la jardinería no es lo tuyo, amigo. Lo siento. Estaba grabando un video y parece que la pintura no era fácil de sacar. ¡Amiga! ¿Por qué? Por eso hay que hacer una pequeña prueba. Primero te la pones en la mano antes de ponerte todo eso en el rostro. Oh, por Dios. Parece salida de TikToks que no debería haber de noche. No, miren este pobre pirulay. No, pirulay dice, nos vamos. Y él se emociona todo. Y míralo, míralo. No. ¿Por qué? ¿Cómo cayó? No. Pero no le pasó nada. Pirulay está bien, gracias a Dios. Ya es hora de dormir. ¿Sí me oyeron? Ay. Juiciosos a dormir todos. Necesito todos esos pirulays. Son familia de burritos. Intentando hacer el reto aquí de la escoba. Ajá, ajá. Se toca el suelo. Oh, Dios mío. Yo ahí no me podría levantar más nunca. Ahí me perdieron. No, ya hasta ahí llegué. ¿Cómo ya se pudo levantar? Ajá. A ver si él lo puede hacer. Señora, está abajo con esa escoba. Yo no puedo. Yo admito que ni siquiera tengo que intentar en la tendencia. Porque no puedo. Eso sería yo. Ella dijo, miren, este es el color de tinte que quiero para mi cabellera. Miren ese azul. ¿Por qué no? Ok, ese es su pelo. Oh, Dios. Ahí se está poniendo el tinte. Ay, este ya siento que va a terminar. Feores feces de cabello, mi amor. También te puedes ir para allá. Ustedes saben. Si no he visto nuestros peores feces de cabello, yo no sé qué están haciendo con su vida. Ahí se está poniendo su azul. Ajá, ajá. Ay, ahora se va a poner este plateado. Es como que siento que no está quedado tan mal. No lo veo tan grave. No sé. Ella está llorando. Pero es como, ay, Dios mío. Le va a poner más color. ¿Qué tanto está haciendo ella? Auxilio. Yo lo que no tiene es porque quedó tan claro. Porque de pa' qué decía que iba a ser súper oscuro. La vendedora me dijo que este era mi tono perfecto. A ver, amiga. No, pero esa vendedora te hizo una maldad. ¿Qué es eso? Ni se parece. Esa parece yo combinándome la base en el 2016. Aquí cuando te dice, mira, vamos a hacerte el maquillaje de la Dua Lipa. Uy, a mí me encanta la Dua Lipa. ¿Qué es esto? Ya va. Pero es que ni se parece al ejemplo. Allí explíqueme. Obviamente cuando uno hace un maquillaje inspirado en alguien famoso, no se va a parecer al famoso. Nosotros no nos podemos parecer a Dua Lipa. Porque Dua Lipa, diosa. Pero por lo menos que el maquillaje se parezca. Si Dua Lipa tiene los ojos pintados de marrón, píntatelo de marrón, no de azul. Aquí ha sido el tutorial del San Juazo. Y después, no, si la que no se va a utilizar un delineador. Esa mujer de verdad no sirve, amiga. No sirve. Tú no sabes maquillarte. Por lo menos en el otro ojo sí triunfó. ¿Cómo les digo que venía nada más a un corte de cabello y no para color? A esas alturas, amiga, ya viniste para color también. Miren, aquí ya va a ser la tendencia como de las nubes. Ay, qué bonito. Ay, se te ha podido aquí un labial en las mejillas. Pero después, ese labial quedó demasiado rojo. Ella dijo, ay, quedé como insolada. No, no, no. Esta chica dijo, bueno, aquí yo me voy a parecer a la Kylie Jenner. Miren esta técnica. Uy, no, amiga. Tú tienes que ver nuestros videos de trucos de belleza. Porque hay muchas técnicas con el labial y con el delineador. Para que se te vean los labios jugosos. No hay necesidad de estar haciendo esto. Cosas así, no las hagan. Cuando te quieres poner las extensiones de pestañas. Amiga, ella dijo, pues ahora yo soy la escoba. Vamos a barrer con esta pestaña. Oh, por Dios, no. Esta chica utilizó un spray fijador que debería ser transparente. Y literalmente le echó polvo en el rostro. Ella terminó de maquillarse y dijo, ay, ya, listo. Echarme mi spray fijador. Y miren cómo quedó. Pobrecita, no. Esto sí que es un fracaso, amiga. No, ¿lo vas a demostrar otra vez? Por favor, no. Demasiado maquillaje gastado. Por fin revelando el resultado final de la ceja. Esta amiga como que, auxilio, auxilio, por favor. No, pero no quedó mal, no quedó mal. Yo lo vi bien. Oh, Dios mío. Ok, ella va a abrir esa lata así con unas tijeras. Amiga, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Pero qué pensaste tú que iba a pasar? Ah, aquí cuando tienes tu hamaca, que armaste tu hamaca en tu cuarto. Pues, por lo menos todavía tienes hamaca. Ya no tienes cama. Ya, ya, ya. Cuando estás haciendo esta tendencia y de repente dices como que, ok, supuestamente si me quedo aquí parado, también me caigo. El filtro hace que uno sienta que se va a caer. Y pues, aparentemente es real. El señor dijo, hasta abajo, me caí. Ya, es momento de acostarnos a dormir. Acá, aquí está Michi. Ay, Dios mío. Están todos los Michi. Ellos están observando. ¿Qué está pasando aquí? Ay, están observando al ratoncito. Ratatouille. ¿Qué haces ahí? Son tres contra uno, pero Ratatouille dice, yo puedo con esto. Vámonos. Ay, Dios mío. Ok, ok, lo voy a encerrar. Oh, Dios mío. Ok, aquí estamos haciendo la tendencia de TikTok. El baile. Pero mírenla ella con su flow. Ay, Dios mío. Llegó la mamá. Y la mamá hay que, mira, aprender la luz. Amiga, hay que lavar los platos. Aquí cuando estás intentando hacer la tendencia. Oh, Dios mío. Ah, el pantalón dijo. Adiós. Ok, aquí hay un ratón en la cocina. Ellos quieren sacar el ratón de la cocina. Pero miren su reacción al ratón. El ratón moló. Él dijo, adiós. Ay, se dañó esto. El tobogán de acuático. Oh, Dios mío. Se supone que tenía que llegar hasta arriba. Y ella se quedó ahí a medias. Se echó para atrás. Oh, por Dios. Qué miedo. Eso está como para TikToks que te traumatizarán. De por vida. Miren, aquí está el DJ. Y esa mujer. Ay, se llevó todo el equipo del DJ por el mes. Se acabó la música. Se acabó todo. El pobre DJ dijo, hasta aquí llegó mi equipo. Dios mío. Ese DJ está que llora. Yo lo entiendo, señor. Decidir hacerme mi maquillaje profesionalmente para una boda. Dijo, tengo miedo. Ay, pero mire cómo le están haciendo ese maquillaje. Instantáneamente arrepentida. ¿Cuánto te cobraron por eso? Porque de verdad, mi amor. No, no. Eso fue una maldad lo que te hicieron. Productos virales de TikTok que salieron mal. Ay, Dios. Ay, Dios. Se cayó por todos lados. Oh, no. Dios mío. Cuando piensas que te está saliendo bien el maquillaje. Y después dañas el último paso. Eso sí que es terrible. Ok, miren esto. Súper cool este producto. Cómo te desaparece en el rostro. Ella dijo, vamos a probarlo. Y pues no funcionó. No, ¿por qué? Yo también intenté utilizar este producto y tampoco me funcionó a mí. No entiendo. Ella se echó el spray fijador y miren. Le puso todo blanco. Pero ese spray fijador no se puede confiar. Es un fade landante. Uy, abriendo esta bolita. Todos los fades de belleza, mi amor. Cuando estás grabando videos, los fades ocurren. No, sí. Se le lanzó en la cara. Ah, el que se come. Uno graba su video y es como que uno es un fade andante. Yo estaba filmando un tutorial de maquillaje cuando de repente, no, sí. El polvo, amiga. Ella es como que, ¿quieres polvo? Toma polvo. Pues, es momento de divorcio. Aquí utilizando este spray fijador. Y después, ¿cómo le quedó el rostro? ¿Qué? En ese spray fijador no se puede confiar. Y los tensores. Señora, ¿qué le pasó? No, es como que le tensaron la mitad de la cara. No, sí. Tú me estás diciendo que soy la misma persona, de verdad. Es que a veces en el internet piensan que uno va a creer cada cosa. Se pasan. Dejen de mostrarnos pura mentira, pura falsedad. Espérense, yo no entiendo. Yo utilizo un artefacto que miren como le dejó el labio. ¿Qué? Ella está así como que ya va a comer con mi labio inferior. Bueno, amiga, uno no puede confiar en todos los artefactos. ¡Wow! Jugosos. Aquí le dan una tarjeta amarilla a este jugador. Ajá. No sé qué significa eso, porque ustedes saben que yo no sé deporte. Pero sé que él sacó la de uno. La de uno yo sí sé qué significa. Se la devolvieron. Él dijo, mira, no te acepto tu tarjeta. No te la acepto. ¡Ay! No se la aceptó ya. Él se fue para atrás. Listo. Listo. Fácil. Ya ustedes saben lo que les gusta jugar al béisbol. Cuando les den una tarjetica, ustedes la den uno. Yo solo voy a usar cuando me traigan una cuenta en un restaurante. Uno. Listo. No, miren esto. Están todos los globos y viene todo el viento. Dios mío, no. Se están molando. Ay, se puso más fuerte el viento. Ay, se fueron molando. Admito que se vio muy bonito, pero me da mucha tristeza por el pobre vendedor. La pérdida económica que eso le causó. Oh, no. Eso es un fail. Hola, nena. ¿Tú eres Carla? Sí. ¿Quién eres? Tu enamorado se llama Diego Mayor. ¿Me puedes decir quién eres? Eso es lo de menos. Quisiera saber si sí o no, porque necesito hablar contigo. Sí. Es mi flaco. ¿Qué pasó? Bueno, espero que estés bien preparada para lo que te voy a decir. Ok. Mañana. ¿Mañana qué? Mañana está programada la entrega de un pedido. ¿Qué? A esa pobre casi le da algo. No. Le iban a dar un regalo. Esa pobre ya estaba así como que... Ay, Dios mío. Ya. El pobre fue un infiel. No, esa tienda es un fracaso ambulante. Hoy cumple dos años que compraron la caja de cable y mi papá no lo puso. Vamos a celebrar los dos años a la caja de cable, mi amor. Siempre dejando las cosas para después y nunca se hacen. Por lo menos hay que tomar las cosas con humor. Gracias a mi tía por grabar la competencia. Pero Luis... Dijo Luis, si tú no me escuchas, yo bajo a gritarte bajo el agua. Ah, bravo. Bravo, tía. Fue un fail, pero al mismo tiempo fue un triunfo. Cuando tu novia limpia el desorden de cinco años en el departamento y no encuentras a tu cucaracha. ¿Dónde la pusiste mi cucaracha favorita? No, si alguien quiere venir a limpiar por mí, que limpien porque yo no quiero cucaracha. Gracias. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué le puso eso adentro del cepillo? No, sí, para hacerle una broma a la pobre. Pobrecita. No, eso no da risa. Eso no da risa. Después ella está apurada por salir. Y entonces no puede salir porque se tiquilaba ese pelo. Ay, no. Cuando tus cejas se te empiezan a caer. Ella dijo, ya va, me tengo que volver a poner esta ceja. Oh, Dios mío. Qué miedo. Menos mal que ella tenía una ceja extra por ahí, porque si no, pasando pena. Tutorial de maquillaje sale mal. Ella está aquí mezclando su contorno. Ajá. ¿Y qué va a hacer? Amiga. Ella como que no, yo lo difumino. Yo no sé si sea difuminable. Las chicas saben este sufrimiento. Estás ahí poniéndote tu rímel y te sacas ese ojo. No, y aparte se le chorreó así. Amiga, siento que voy a llorar contigo. Oh, por Dios, no. De verdad que yo conozco este sufrimiento. Esto está como para TikToks que solamente las chicas entenderán. Ay, Dios. Cuando el maquillador está intentando hacerte la base. Pero, amiga, ese color de base está todo mal. Todo mal. Auxilio. Cuando te estás encrespando las pestañas y de repente. No, no. Literal, se las arrancó. Se quedó pelona. No. Ay, ese es uno de mis mayores miedos. Eso me da como demasiado terror. Nunca te quedes dormido con una mascarilla puesta. Esa mascarilla ya pasó a ser parte de ti. Ya se solidificó en tu rostro. Oh, por Dios. Alguien ayude. Auxilio. Oh, qué miedo. No, sí. La que se arranca la capa de piel. Epidermis. Adiós. Miren esta chica. Ella dijo, miren, estas cejas me las van a transformar. Wow, las tiene bastante pobladas. En verdad esas cejas se ve que pueden ser un ensueño. Pero miren, aquí esas cejas se las pusieron como plastificadas, mi amor. Yo no como, eh, ayuda. Miren, este filtro te maquilla. Ajá. Ahí le está así ahora las cejas. Oh, la sombra. Pero este filtro la maquilla es como con, con odio. Porque la está maquillando así. La boca se la puso donde no era. Ja, ja. Auxilio. Oh, Dios mío. Aquí ha sido el delineador blanco. Oh. Uy, siento que me arde el ojo de solamente ver esto. Oh, no. Uy, se le está aguando. No, 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 no. No, sí, aquí el conejo le dio hambre y él dijo, delicioso este pedazo de pe... Ja, ja, ja. Esto hay que mandarlo para los peores fails de cabello. Dios mío, miren este fail. Esto sí que es un fracaso. ¿Cómo este carro terminó así en el agua y aparte ya se baja y dejó que el carro se fuera hasta abajo? Él dijo, mi amor, yo me voy de vacaciones. Nos vamos a nadar. Señora, ya ese momento ya qué? Móntese en el jet ski y disfrute sus vacaciones. Una moto acuática. Porque ese carro ya se va hasta el fondo. Y la limpia parabrisa. Eso es lo que me da más risa de toda la situación. Eso limpia parabrisa. ¿Cuál es su plan? Ay, el señor del jet ski dijo, me voy. Chao. Este problema no es mío. Yo cuando recuerdo que estuvo con otras antes que yo, se besaban y le decía a mi amor. Ay, qué cosa que te pegué con el pan. Ups. Mira, aquí haciendo esta receta. Eso se ve como una galleta gigante. Ay, no, que no se rompa, por favor, que no se rompa. Ay, no, quedó como el papel pegado. Ah, fracaso. Oh, Dios mío, lanzándose aquí por la arena, el desierto. Ustedes se imaginan lo que le va a costar a ella sacarse la arena de su parte. Estos niños van a hacer la revelación del género. Ay, es niña. Y la tía quedó como que, gracias, gracias. No necesitaba saber tanto que era niña. Es que hay una gente que hace unas revelaciones de género que de verdad son un fail. Un fracaso terrible. Amorcito, si no han visto esos videos de fracasos de revelaciones de género, les voy a dejar los links para que los vayan a mirar. Fail durante el facial. Ella estaba así como que bien estétic, bien relajada, mi amor. Y esa gente como que no sabía lo que estaba haciendo. Porque ellos agarraron sus bolitas de cristales y dijeron, mi amor, aquí te vamos a dar refrescamiento. Se pasó. Miren esto, que al bebé le hace esas cejas. Dios mío, es un nuevo maquillaje mágico. Ella dijo, vamos a probar esto porque yo también quiero esas cejas básicas. Ella se lo va a probar aquí arriba sobre su ceja real. ¿Qué es eso? No. La ceja modo charpi. Se pasó. A la que le van a poner la mascarilla facial. Y ella dijo, bueno, aquí la merienda me la comí. Ella dice, no, no, no puedo mantener la calma. No, y se la pusieron hasta en el ojo. Pobrecita. Yo estaría ahí con un ataque de claustrofobia. Auxilio. La peor pesadilla de un maquillador. Se puso a llorar. Pero amiga, ¿por qué lloras? No, se le dañó todo ese maquillaje. Ay, Dios mío, yo estoy que lloro también. Pero por el maquillador. Cuando pensaste que compraste un labial negro. Ella lo abre, como que, ay, mira mi labial negro. Y se lo va a poner. Ya va, y el labial negro, ¿dónde quedó? No es negro. No, si la estafa. Estafadísima, amiga. ¿Qué pasó ahí? Fracaso del hack de belleza. Ah, la mascarilla se cayó completamente. No. Intentando el método del hielo. Ella metió el rostro ahí y dijo como que, ah, congelada. Auxilio. Y pues aparte quedó el agua helada por todos lados. Probando este truco de maquillaje. Oh, por Dios. Que tú te cierras el ojo y la pestaña se pega así de lo más fácil. Esta chica dijo, bueno, yo no tengo pestañas, así que yo lo voy a probar. A ver, de la parte de abajo se va a pegar a la parte de arriba. Oh, Dios mío. No sé. La que quiere que se le cierre el ojo. Ahí lo cerró. Sí funciona. O sea, está funcionando más o menos. Hay un poco. No sé. El pegamento se le metió en el ojo. Oh, por Dios. No. Ella dijo, no funcionó. Mentira. Mentira. Fue un engaño. Todo fue un engaño. Fail. Oh, Dios mío. Este TikTok de verdad que es un poco aterradora. Hay que bajar el volumen. Esta chica dice, es que yo ni siquiera soy una niña. Soy un pterodáctilo. I'm not even a girl. I'm a pterodáctil. Y pega este grito. Oh, Dios mío. Quedé traumatizada. Creo que esto va más bien para TikTok que se traumatizarán de por vida. Que si no han visto esos videos, amorcito, les voy a dejar los links para que lo vayan a mirar. Ay, aquí haciendo los labios. Nadie lo va a saber, amiga. ¿Cómo lo van a saber? Yo quiero tener los labios de la Kylie, mi amor. Dios mío. Se pasó. Se pasó. Esto es demasiado. ¿Qué es esto? Creo que sí lo vamos a saber, amiga. Lamento decírtelo, pero esto es un fracaso. Yo estaba aquí grabando un tutorial de maquillaje. Mire, me estoy haciendo el polvo. Ajá. Y de repente viene este hombre a dañarme la vida. Le echó así polvo en la cara. Se pasó. Se pasó. De verdad que hasta ahí llevo esa relación. Adiós matrimonio, mi amor. Oh, Dios mío. Cuando la pestaña tiene vida propia, la pestaña se fue. Dijo adiós. Chao. Esto está aquí en un en vivo en Instagram. No, sí. Fue atacada por el producto de maquillaje. Aquí cuando se va a hacer las pecas con el spray. Ella lo apretó. Y miren, le quedó la nariz negra. Le quedó como un mostacho. Es que no se puede confiar en ese truco. Ese spray de verdad que no funciona para ser peca. Aquí miren el maquillaje que le hicieron a esta pobre. No. ¿Por qué le hicieron eso en la ceja? Miren, ella está viendo el maquillador como. Yo sé que me estás haciendo esta cochinada. Yo sé que me estás maltratando. Yo lo sé. Yo lo veo. Miren el sufrimiento en sus ojos. No, ¿por qué? ¿Por qué le pusieron la ceja hasta allá abajo? ¿Qué es eso? Ay, no. Odio. Esa pintura quedó así, fijada. Amiga, ahora tú eres un corazón. Aquí ella vio este maquillaje y dijo, ay, lo voy a recrear. Amiga, pero hay que difuminar. Hay que hacerse la sombra así como que los bordes queden bonitos. No, ¿qué es esto? No, pero amiga, no te rinda. Así casi te saques un ojo. Uno no se puede reunir. Oh, Dios mío. La amiga aquí alizándose el pelo. Ella, ¿por qué sigue haciéndose así? ¿Para aquel lado? Ella quiere que quede para abajo y la cuestión queda así volando. No. ¿Por qué? Es que de verdad, el pelo nunca hace lo que uno quiere que haga. Es como que, pelo, ¿por qué me odias? Explícamelo a mí. No entiendo. Amiga, te entiendo. Yo así como que, ¿sabes qué? Ya, no voy a salir. Ya, hasta aquí llegué. Oh, Dios mío, ya se está pasando el secador. ¿Cómo se le enredó tanto en el secador? Ese secador de verdad que te odia, amiga. Es como que la venganza del secador. Ajá, aquí ella se lo va a cortar. Primero lo hizo así, como que lo enredó. Ajá. Y ahora a cortar. Oh, Dios. Oh, Dios mío. ¡No! Siento que eso fue una pésima idea porque el cabello ondulado siempre se hace como más corto. Amiga, ¿qué estaba pensando? Ella quedó literalmente en shock. Ella se quedó así como analizando su vida. Así como, ¿qué has hecho? ¡No! Ya ni modo. Autilizar sombrero. La realidad es tener el cabello largo. Tiene el cabello hermosísimo. Se le quedó ahí enredado. Ella dijo, ya, se me quemó. Se me quedó. Empezó a echar humo. Dios mío. Y eso estaba caliente. Por lo menos ella lo apagó. Pero igual le estoy echando humo. Traicionada por ese cepillo. Tiene el cepillo. Oh. Aquí cuando te pones extensiones de pelo y esperas que nadie se dé cuenta. Oh, no. Hay que tapar un poquito, amiga. Cuando el champú de color dice que eso no mancha. Pues, te dijo mentira. Ya no, espérate. ¿Cómo te dejó sin pelo? No solo te mintió porque te dejó sin pelo. Sino que también te manchó todo el cuero cabelludo. Aquí nuestra amiga. Así como que, ay, mire mi pelo que chic. Eso pudo verse muy estétic. Porque se ve que el cabello de ella es hermoso. Pero le quedó todo en la cara. El pelo dijo, es mi momento. No el momento de tu rostro. Adiós rostro. Hola pelo. Intentando hacerme flequillo de Matilda. Con un rulito. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no se nos da el flequillo? Oh, Dios mío. Pues, mejor reír. ¿Qué más da? El face del maquillaje. Oh, Dios mío. No. Amiga, así suele esfuerzo. Aquí, deja de hacerte el contorno mal de la nariz. Ok, yo necesito prender. Porque de verdad que yo no se seme el contorno de la nariz. Ajá. Dios mío, así me queda a mí. Así igual de mal. Aquí poniendo toda la base. Ajá. Amiga, pero hay que echarse el cabello para atrás. Tú también. Que es toda esa cantidad de base que se está echando ella. Oh, por Dios. A ella le preguntaron, ¿cuánto maquillaje quieres? Y ella dijo, sí. Uy, qué bonitos los labios. Ay, no. Es como que está a punto de quedarle el maquillaje perfecto y queda un poquito mal. Y siempre el párpado de uno me das así. ¿Por qué? Párpado para arriba. Queremos el párpado subido, no caído. Aquí ella está mostrando lo fácil que es hacer esto. Mira, simplemente te quitas el pedazo de sombra y ya. Y te queda ese diseño súper cool. Así que ella dijo, bueno, yo voy a intentar. Yo voy a poner mi sombra y después me la quito para que parezca así como llamas. Ok, ahí se puso su sombra. Ajá, su sombra rosada. Está súper bonito. Me recuerda a nuestra paleta de sombras amor caliente que tenemos junto a la toothpaste. Y ahora voy a quitarlo. No. Amiga. Bueno, se intentó. Esa soy yo literalmente cuando sigo un tutorial de YouTube. Como que no sale nada. Oh, Dios mío. En el pelo. Oh, Dios. El maquillaje Halloween. Y no le sale de la cabeza. Oh, Dios. Eso sí que es un fail. Dios mío. Esta base ya se la puso. Y la base se puso así como amarilla después. Cambió de color. Aquí se va a hacer este truco con un tenedor. Ajá. Para hacerse el contorno en la nariz. Ok, nos vamos a poner el tenedor. Ajá. Y con la sombra. Yo de verdad que soy pésima con el contorno en la nariz, amiga. Así que tú no vas a ser la única que fracasas en este arte. Ajá. Te vas a poner luego el otro color en el centro. No. ¿Por qué? Es que está muy difícil eso del contorno en la nariz. Mi amiga agarró y se echó spray negro en la cara en vez de spray fijador. No. Pobrecita. Pero amiga, ¿cuánto te ibas a echar? Ella dijo. Ah, te llegó el maquillaje. Y el pelo también. Parece cruel. Oh, Dios. Ajá. Haciéndose esta parte de adentro. Siento que pica el ojo solamente viéndola a ella haciéndolo. Ay, no. Igual le quedó súper hermoso. Yo creo que ella se ve bella. Ella se afeitó todos sus pelitos bebé. No, sí. Ella dijo, quiero ser negamente. Quiero tener la frente enorme. No. ¿Por qué se hizo eso? Los pelitos bebé, déjenlo ser. Déjenlo estar ahí tranquilo. Y ahora van creciendo poco a poco. Pobrecitos. Miren cómo están creciendo. Echándose el talco en la cabeza. Oh, Dios mío. Eso es cuando el pelo está muy graciento. Ajá, uno se echa talco. Pero si está tan graciento así, yo creo que es mejor lavarlo. Ella qué? Parece ya como que un zombie, algo así. Se pasó. Como que está haciendo un disfraz para Halloween o algo por el estilo. Intento número uno de plancharse y su pelo. Ajá, amiga. Ella es como que, ¿en qué posición pongo esta plancha? Ajá. Para darle la vueltica, para hacerle su rulo. Es echando humo. Vamos a ver cómo sale. Ok. Vamos confiando en el proceso aquí. Ok, no se ve mal. Ajá. Ahora el segundo rulo. Ah, va a ser otra técnica para ver qué tal sale. No, amiga, no. Esa no era la técnica. Quédate con tu técnica número uno. Cuando te vas a hacer un corte de cabello y te dan el corte de señora. Tú dijiste, bueno, ¿puedo hablar con el gerente, por favor? Oh, por Dios. Esto fue lo que ella pidió. Ajá. Y después, lo que le dieron. Es que ni se parece. Yo cuando vi lo que ella pidió, dije, bueno, tal vez le quedó como el corte de señora. Pues ni modo. Pero es que ni se parece. Cuando te quieres hacer un flequillo. Ajá. Quieres que te quede así como que como la sirenita, como Selena Quintanilla. En verdad siento que se le ve bien. Ella está actuando como que no se le ve bien. Amiga, que eres demasiado hermosa. Todo te queda bien. Mi novio quería este corte. Ajá. Ese corte se ve difícil, la verdad. ¿Cómo quedó? Pero es que, amigo, ese corte se ve como un corte costoso. Como que es que un barbero, alguien que sepa, alguien que tenga su talento. Ya no hay necesidad de que te estés cortando el pelo en la casa. Cuando te cortan el copete sin previo aviso. Abre los ojos, amiga. Abre los ojos para que te des cuenta. Pero es como, eso no era lo que yo quería. Auxilio. La cara de Choc. La cara de... ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Probando estos rolletes así de la vieja escuela. De los que utilizaban las abuelas. Miren. Se lo están poniendo así bastantes rolletes. Vamos a ver qué tal queda. ¡Guau! Ella así como que en modo Doña Florina. ¿Y se los está quitando ahora? ¿Y cómo le quedan esos rulos? ¡Oh, Dios mío! No sé. ¿Qué dicen ustedes de este peinado? ¿Qué dicen? ¿Es un fracaso? ¿Sí o no? Comenten. Se hizo como cinco peinados en uno, amiga. ¿Qué está pasando? ¡Oh, Dios mío! No. No, amiga. Ajá. Yo siento que se lo está cortando bien. ¿O cómo que no? ¿Cómo se le fue? ¿Pu un lado? ¡No, ya! ¡No! ¿Cómo se te empieza y pulao? Es momento de decir, tal vez tengo que dejar de cortar. ¡No! Todo estaba tan bien y ya decidió seguir cortando. ¿Por qué? Era momento de parar. ¡Oh, no! Bueno, amiga. Es un look. La verdad te deja estética. Aquí haciéndome el delineado. Ay, no. Salió mal. Ya va. Déjame arreglarlo. ¡No! Pero la verdad le queda mal ese maquillaje, amiga. Te ves cool. Es como la mujer Batman. Este es un iluminador negro. Yo ni siquiera entiendo el propósito de un iluminador negro. Es como que ajá, ponte una raya negra en la cara. No entendí. Esta amiga intentó delinearse, pero yo no entendí. ¿Cómo paraste así? ¿Qué fue lo que pasó? Parece Simba cuando le estaban haciendo su bautizo. Pedí este maquillaje para una boda súper importante. Me alegra saber que hay bodas no tan importantes. La boda de gente como que, ay, no me importa tanto. Como ajá. Ay, qué bonito ese maquillaje. ¡Wow! Esto me hicieron. ¡No! ¿Por qué? ¿En qué delineado? Todo es demasiado mal hecho. La pestaña. Ni siquiera está bien difuminada la sombra. Ay, no, no, no. Eso no te lo hicieron con cariño, amiga. Miren, este maquillaje que esta chica se hizo así como con besos en la cara. Quedó súper hermoso. Y ella dijo, pues lo voy a recrear. Yo también me voy a caer a mí misma beso. ¿Por qué no puedo besarme yo misma? ¡Auto beso! Y ya cuando se empezó a poner los besos. ¡Oh, Dios! Es como que ese labial no pigmenta, amiga. Ese labial no te quiere. Ese labial te odia. Ese labial dijo, no. No quiero estar aquí. ¡Adiós! Ella está aquí como que, miren, vamos aquí a limpiar las cejas, ¿ok? Así que vamos a hacer así con nuestro corrector. Ajá. Y después, ¡oh, no! La pasé muy por arriba. Bueno, ok, ya va. Eso se arregla. Ya limpia un poquitico más. Y limpia tanto que, bueno, quede así, súper limpia. Quede sin ceja, mi amor. Ay, aquí haciendo de la parte de adentro del ojo. Uy, eso sí que es complicado. Y después termina con esa raya gigante y tú. ¡Ah! ¡No! Mi base de verdad que no la da. Pero amiga, me gusta que mostró su base. Porque, ok, no quedó tan bien. Pero hay veces que la base queda así. No siempre es perfecta. Ella aquí preparándose para cortarse el pelo. Miren. Ay, Dios mío. A esas horas de la noche, uno no debe hacer nada. A esas horas de la noche, uno lo único que debe hacer es ver los videos nuevos de Mariales, mi amor. No te hace cortarlo el pelo. Ella lo separó por secciones. Cuatro secciones y ahí va a empezar a cortar. ¡Oh, Dios mío! Con las tijeras así, las de manualidades. ¡No, mi gente! ¿Qué? ¡Oh, por Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Qué miedo! Porque ya una vez que te cortaste uno de esos pedazos, no hay arrepentimiento. Eso no hay vuelta atrás. Ahí va el segundo pedazo. ¡Oh, Dios mío! Ese segundo pedazo tan grueso. Él no quiere salir. El tercer pedazo. ¡Ay, madre! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Él como lo corta. ¡Ella está como caendo! ¡Qué hice! Amiga, estamos contigo. Cuando estás en el barbero y te dan ganas de estornudar. ¡Ay, ups! ¿Qué se hace? ¡Ani modo! Yo no entiendo esa tendencia. No entiendo. Y no entiendo por qué la ceja. ¿Qué es eso de tener la ceja cortada? Alguien explíqueme eso porque yo no comprendo. Los que siguen mi canal personal, Mariales y Patuque, saben que el gordo terminó con una ceja cortada, pero por un accidente. Y él le tuvieron que agarrar a punto porque dijeron, no puedes andar con un huevo en la ceja, mi amor. Y si no siguen mi canal personal, Mariales y Patuque, amorcito, se están perdiendo muchísimas cosas por allá. Así que pásense por mi canal personal y suscríbanse por ahí. Mírenla ahí, aquí cortados el flequillo. ¡No, amiga! ¡No! Cortarse el flequillo es la cosa más peligrosa que pueda hacer una mujer. ¡Oh, por Dios! No, no, no. Y aparte ella se lo está cortando así como que ella dice, yo tengo el pulso perfecto, yo sé cortar este flequillo. ¡Ajá! ¡Ajá! Pues intentó. Sisto lo que se pudo, sisto el esfuerzo. ¡Ay, las intenciones! ¡Cómo se le marcan! ¡Oh, por Dios! ¡Amiga! Quiero moverle el pedazo de pelo para tapar las extensiones, pobrecita. Una buena amiga taparía esas extensiones, no se las estaría grabando y exponiéndole en público. ¡Auxilio! Depilándose aquí el pico de viuda. El pico de viuda es una cosa que algunas personas tienen y otras no. Es algo genético. ¿Y por qué te lo vas a depilar, amiga? ¡No! Eso se ve demasiado doloroso. ¿Y qué tiene de malo tener tu pico de viuda? Es una cosa que Dios te dio. ¡Acéptalo! ¡No, no, 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 no! ¡Amiga, no! ¡No! Y el pelo es todo pegado. Ahora se lo va a cortar. ¡Oh, pero por qué! ¿Qué gana de esta calva? Eso es completamente innecesario. Y ahora se lo va a jalar así. ¡Ay, no! ¡Auch! ¡Me duele solo verla! Amiga, ¿qué pasó aquí? No, dile no al tinte de pelo. Ya cuando te ves así, ya es momento de parar. Es momento de ir, meterte en la ducha y lavarte la cabeza. Es decir, ok, déjame tomar un respiro. Déjame ver un video de Mariale. Pensarlo mejor. No tengo que mandarle mensajitos a mi ex. Todo bien. ¡Oh, Dios mío! ¡El flequillo! ¡Se le fue por un lado! Ella dijo, pues ya va. Ya va. Aquí lo vamos a arreglar. ¡No, amiga! ¡Para! ¡Para! Es momento de parar. Todo estaba ok. Era como que ok. Podías peinar el flequillo. Se podía planchar. ¡Pero por qué! ¡No! ¿Cuál es la esperanza ahí? Se perdió la esperanza. ¡Auxilio! Ok, miren. Esta persona dijo, voy a probar este truco. Y el truco es que tú agarras aquí y te haces una peca. Pero miren. Las pecas quedaron por todos lados menos donde deben quedar. La idea es que te haces con el spray así para que te quede una pequita. Y bueno, ya como que al principio las pecas estaban muy suaves, muy sutiles. Así que le dio más duro y... Amortito, miren cómo le quedó la cara a esta pobre. ¡No, amiga! La verdad que yo probé ese truco y lo que me quedó fue una mancha negra en la cara. Miren, esta mujer está haciendo suel delineado y de repente agarra y dice, ¡Ah! Me maquillé. Fue el ojo. La bola del ojo. ¡Ay! Todo quedó bien maquillado. Qué pigmentada esa sombra. De verdad es impresionante. Razones por las que no deberías probar maquillaje nuevo en el trabajo. ¡Oh, Dios mío! La cara entera me está quedando anaranjada. ¡Oh, no! Amiga, hay que empezar con un poquitito, con una gotica, porque esa cosa estaba bien pigmentada. Ella intentando difuminarlo, pero es que no. No, amiga, no. Ella es como que, ¡Ay, Dios! ¡Alguien me vio auxilio! Este es el maquillaje que ella quería. ¡Oh, guau! Pero miren lo que es fashion. Qué bonito. Me encanta este look así bien cool. ¡Ajá! Y miren cómo quedó la pobre. ¡No! Pero es que se pasaron. Es como que, ok, uno entiende. Uno cuando se va a recrear un maquillaje, uno sabe que uno no es una modelo del Instagram. Pero es que ni se parece. Se pasó. Antes de ir a la peluquera, ajá, elegante, bella, chic. Solo quería refrescarme. Que voy a cortarme el pelo y ya me va fresca. Esta es la foto de referencia que le mostré. Ok, ok, me gusta. Y esto fue como quedé. ¿Qué le hizo? ¿Qué clase de corte de pelo es este? Bueno, pero por lo menos no quedó tan mal. Siento que el color quedó bien. Aquí haciendo estas trenzas libres de calor. ¡Ay! Pero siento que está quedando bonito. Ajá. Está saliendo la trenza. Ok, ok. ¿Y el pelo? Pero la puta. Amiga, y peinándolo. ¡Uh! Yo siento que no quedó tan mal. Tal vez es que mis estándares están muy bajos. Pero yo lo veo decente. Nosotros habíamos hecho muchos videos de pelo y cabello en bolsitos. Así que tal vez que he visto muchas cosas trágicas. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo se le quedó enredado ese pelo ahí en la secadora? ¡Oh! ¡Oh, Dios! Por eso esos instrumentos nuevos que son para rizar el pelo. Como que, mmm, confío en ellos. No lo sé. Por esto es que nunca debes cortarte el pelo con las tijeras de la cocina. ¿No quedó tan mal? O sea, no sé. Es como que le va. Ok. Más o menos. Estoy intentando emparejarlo. Mientras más intente emparejar, más corto queda cada vez. Probando los peinados de Pinterest. Ajá. Aquí está la inspiración. Mira, Diego. Aquí lo vamos a hacer. Ok. Vamos a ver cómo me queda. ¡Uh! Ok. Ajá. Peinando bastante. Bastante gel. Vamos a asegurar estos pelos jalados para acá arriba. ¡Oh, wow! Bien jalado ese pelo. Bastante producto. Siento que no fue un completo fracaso. Siento que vamos en vías de mejorar. Y de hacer bien el peinado. ¡Oh! Estás cortando aquí el flequillo. Amiga. Amiga. Ya va. Ya está como pensando dónde hacérselo. ¡No! Pero ¿por qué eso salió así? ¡Oh! Y después se lo va a arreglar con la plancha. Creo que no hay plancha que ayude la situación. ¡Oh! Onda y al momento de quitárselo le quedó súper listo. ¡Me pasó! ¡Me pasó exactamente esto! Y yo quedé así como que... Entonces, no entendí. Pero sí, ahí lo tienen. Espero que disfrutan este video. Nos vemos en el próximo mes. ¡Chau! 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 ¡Chau!